Escuchen hermanos todos Casi un ermitaño soy y estoy en meditación Yo quise cambiar el mundo por eso estoy como estoy Casi un ermitaño soy y estoy en meditación Yo quise cambiar el mundo por eso estoy como estoy Escuchen hermanos todos y presten mucha atención Que aunque lejos estoy respeto de corazón Casi un ermitaño soy y estoy en meditación Yo quise cambiar el mundo por eso estoy como estoy Casi un ermitaño soy y estoy en meditación Yo quise cambiar el mundo por eso estoy como estoy Por eso estoy como estoy Yo quise cambiar el mundo por eso estoy como estoy Escuchen hermanos todos por un segundo Por eso estoy como estoy Estoy en meditación Por eso estoy como estoy En el libro de la vida un ermitaño soy Por eso estoy como estoy Buscando siempre la comprensión Por eso estoy como estoy Buscando siempre la comprensión Mira el cielo y triste vivo sin un amor Por eso estoy como estoy Sin un amor la vida no se llama vida Por eso estoy como estoy Ven pa' que me hacen mi alma las heridas Por eso estoy como estoy Estoy buscando otra dimensión Por eso estoy como estoy Encerradito en mi esquina no me alcanzará el dolor Por eso estoy como estoy Por eso estoy como estoy Oye a lo que es la contaminación Por eso estoy como estoy No me aviste flaca mía tengo mal corazón Por eso estoy como estoy Grita candela que se quema la valla Por eso estoy como estoy Mi soledad es mi amiga y nunca me falla Por eso estoy como estoy Por eso estoy como estoy Por eso estoy como estoy